Ya te me pides, ya te me pides Hoy como me hago, me lo sé, pensaba en ti Y te me pides, te me pides, te me pides Ay, el amor siempre siempre junto a mí Y te me pides, te te así como lo que ya no Me ilusionaste, me enamoraste y ahora estoy solo para ti ¿Cómo me digo? ¿Cómo te explico? Que los destinos te anuncian como un sol de luz ¿Cómo me tocó una herida desglosada por el llanto y la tristeza porque me pongo a sufrir? ¿Cómo me tocó una herida desglosada por el llanto y la tristeza porque me pongo a sufrir? ¿Cómo me tocó una herida desglosada por el llanto y la tristeza porque me pongo a sufrir? Y hoy estoy solo para ti